¿Quién hizo todo el universo? Le cantamos a él. A ver, nos ponemos de pie a todos con las palmas arriba, ¿eh? Cantándole al Señor. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo todo el universo? ¿Quién hizo las flores? ¿El campo hizo perdón? ¿Y el manantial? ¿Y agua fresca? No hay otro nombre dado a los hombres. Ese nombre es Cristo Jesús. Si no, no hay otro nombre dado a los hombres. Ese nombre es Cristo Jesús. A ver, todos al lado decimos así. Todo poderoso, justo y verdadero, Hacedor del hombre para su alabanzar. Todo poderoso, justo y verdadero, Hacedor del hombre para su alabanzar. Hacedor del hombre para su alabanzar. Peso, pocoso, raíces. Y todos decimos ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo todo el universo? ¿Quién hizo las flores? ¿Quién hizo el campo y su perdón? Y el mar ya te hago ofrecer Y decimos No hay otro nombre dado a los hombres ¿Quién es? Ese nombre es Cristo Jesús A ver ustedes No hay otro nombre dado a los hombres ¿Quién es? Ese nombre es Cristo Jesús Y saltando decimos Todo poderoso Justo y verdadero Hace nombre es lo que Para su alma está Pero a ver todos juntos Todo poderoso Justo y verdadero Hace nombre es lo que Para su alma está Como todo lo son Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y cuando puede decir Sartipo para Cristo Sartipo Sartipo Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video